Mira la línea del horizonte. Ve como el cielo y la tierra se juntan. Todo es azul y estoy contigo. Es el momento perfecto. ¡Qué suerte! ¿Te cuento un secreto, Mavi? Desde luego. La verdad es que me encanta estar en una relación. En las películas, las parejas siempre se pelean y nos hacen pensar que eso es amor. Nos hacen creer que eso es lo normal. Pues yo pienso que es parte instintiva de los humanos. Pensamos que el amor es poseer cuando es más bien una decisión. De esa manera hay compasión. Tienes razón, amor. Qué bonita forma de verlo. Esta semana ha sido la mejor de mi vida. Gracias a ti. También te agradezco. Nuestro hogar es maravilloso, ¿verdad? Tú, Melek y yo, cada vez que pasamos tiempo juntos, somos felices, ¿cierto? Pero no olvides que iremos a la mansión unos días. Sanyar, tu madre no me quiere ahí. Ya te lo había dicho. Y no quiero que haya ningún problema con ella. Escúchame, me encargaré de ese problema. No soy como antes, ¿de acuerdo? Ni ella ni nadie interferirán en mi matrimonio. ¿Y si Melek, tú y yo creamos nuestro propio mundo? ¿Qué piensas? Podríamos tener un hijo también. Ustedes a veces me excluyen un poco. ¿No te gustaría que hubiera un pequeño corriendo por la casa? ¿No te emociona? Sanyar, sabes, nunca lo he considerado. No después de Kim. Mira, ya tenemos una hija hermosa y saludable. Démosle todo nuestro amor y vida a ella. Así podremos aprovecharla. ¿Está bien? ¿Estás molesto? Para nada, pero mejor hablemoslo después. Quizás cambies de idea. Quizá tu idea de envejecer aquí cambie. Quizá los tres podamos irnos a una ciudad distinta. Incluso otro país. Mavi, este es mi hogar. Aquí nací y aquí me moriré, como mi abuelo. ¿Y si yo quisiera irme? ¿No vendrías conmigo? No lo hagas. Sanyar, es muy tarde. Hay que irnos. No te rías. No lo hago. Sé que te estás riendo. Basta. No, no estoy viendo el... la línea del horizonte que separa el cielo de la tierra. Ya sabes, el... Te rías por dentro. Está bien. ¿Qué miras? El horizonte. ¿Ah, sí? ¿El horizonte? Mejor ven aquí. Me siento muy aliviada ahora. Cabruca está bien. Sanyar y Mavi están mejor otra vez. Me siento bien. Evan, la tranquilidad debe depender de ti misma. Te lo digo, es lo más importante. Todos debemos sentirnos bien por nosotros, ¿sabes? Para tener paz, la cura debe estar en ti misma. Es lo que dicen. Pero cuando hay problemas, todos nos preocupamos, es normal. Oye, ¿qué pasa? ¿Algo te hizo mal? Dime si estás mareada. Te dije que la mezcla del yogur no tenía un buen aroma. ¿Tiene mal olor? Aguarda. No, esto no puede ser, si estaba recién hecho. Ah, ya sé qué es. Exageras con tu dieta. Elvan, hagamos algo. Mira, come un pedazo de pan y te sentirás mejor. Además, te gustará. No, 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 gracias. Huele feo, no lo quiero. Abre la boca. Ábrela. Solo es un poco de pan. Muy bien. Vine a sentarte. Como decía, tú tienes que encontrar la felicidad en ti misma. Eso es la paz. Come más. No puedo, Bora. ¿No puedes? Ah, hola, ¿qué tal, Adem? Toma asiento, por favor. Gracias. ¿Qué quieres? ¿Gustas pedir algo de comer? Muchas gracias, señor. Y bien, Adem, dime qué sabes. Cuéntame, ¿sigues viendo a ese hombre aún? Sí, señor. Viven juntos en una casa rodante. Creo que ahora sí se mudó, señor. Pero no lo entiendo. Oye, ¿no es ese que está ahí? Un momento. Claro. Yaya, te he estado buscando y llamando por semanas y no contestas. ¿Por qué me estás haciendo esto? Ahora no. Dudu, si me permites, estamos hablando de negocios. Hijo, bienvenidos. Gracias, mamá. Estamos bien, te lo agradezco. Mavi, ¿puedes ir a la sala de estar? Un siguiente servir a ti. Tengo cosas que hablar con mi hijo. Lo que sea lo puedes decir frente a Mavi. No tengo nada que ocultarle a mi esposa. Lo ves, en cuanto llegamos empieza a atacar. Muchas gracias. Gracias, bolsilla. ¿Qué pasa? Cera no pudo arreglar la boda sola. Parece que también estás involucrado. Han actuado a mis espaldas, sin preguntar mi opinión. Pero eso no lo apruebo. Informen a todos. Terminen con eso inmediatamente. Cabruca y Cera se van a casar esta noche. ¿Sí sabes que no eres el mayor aquí? Que tú no eres nuestra madre. Por eso no tienes el derecho de hablar. No eres una autoridad. Escuche, señora. Está en una posición difícil. No es algo que se trate de él. Sino de lo que quiere Cera. Estoy segura de que quiere verla muy feliz. Deje que ella y Cabruc vivan como ellos quieran. Que sean felices. Tú te puedes separar fácil. Y volverte a casar. Pero no es correcto. Como su madre sé, ¿qué es lo que le conviene a mi hija? La gente habla muy fácil. Muy fácil, en verdad. Y sé que cuando se divorcien, va a decir que ¿por qué no le advertí? ¿Cómo te atreves a opinar con tan poco tiempo de conocerme? No entiendo. Mamá, estás molesta conmigo, pero no te desquites con Mavi. No estoy molesta con nadie, hijo. No estoy molesta con ninguno. Lo único que me ha preocupado es que sean felices. Pero parece que nadie me comprende. Hijo, solo quiero lo mejor. No tienes que preocuparte por nosotros. Por favor, ya. Vamos a estar bien si nos dejas en paz. Ya veo que los dos estuvieron involucrados. Me preguntaba cómo mi hijo había sido capaz de hacerlo. ¿Qué es lo que fui capaz de hacer, mamá? Cabruch no es cualquiera. Lo conocemos bien. Es como de la familia. Aprobé esto antes de conocerla, pero no se había podido. Y tú sabes el respeto que tengo hacia el amor. No es amor. Ambos lo sabemos. No me hagas hablar. No habrá boda. ¿Y has olvidado tu hogar? Quiero que dejes tu otra casa. Se mudarán de nuevo aquí con tu familia. Mi nieta debe estar a mi lado. Mamá, ahora esa casa es nuestro hogar, ¿bien? El hogar es un lugar único. Único. Y si el hogar está vacío, entonces se va a llenar de dificultades. Ya que aconsejas a mi hijo, adviertele esto. No hagas que se involucre en cosas que no puede manejar. Mamá. Mamá, no te vayas así. Vamos a hablar, por favor. Esto no va a funcionar. Mamá, escúchame. ¡Oz! ¡Oz! Sanyar, deja que se calme. Disculpala, Mavi. No sé qué vamos a hacer. Me siento mal y ella también. Y ahora también tú. Me iré a casa después de la boda. Mavi, no quiero que te vayas. Sanyar, con tu madre tratándome así, ¿cómo crees que me voy a quedar aquí? No puedo. Te prometo que hablaré con mi madre y lo vamos a resolver. ¿Está bien? Nada más dame tiempo, ¿sí, mi amor? ¿Puedes hacerlo por mí? Como prefieras. ¡Gracias! ¿Qué te pasa? ¿Que no es tu día más feliz? Te vas a casar con tu amor, pero mira la expresión que tienes. Oye, ¿también debería prohibírselos? Basta, por favor. Incluso una broma me puede infartar. ¿Y qué hay sobre ti? Tu hija está aquí y tu esposa, ahora todos están bajo el mismo techo, pero tampoco pareces el más feliz. Ni digas y no preguntes. Tengo algo que decirte. Escucha lo que te diré. Tengo noticias. Lograron reparar el bote de Mavi. Lo podrán usar el día que ustedes quieran, amigo. Cabrón, que esto quede en secreto. No se lo digas a nadie. Es secreto. Sí, claro, claro. No lo voy a decir, te lo prometo. Bien, sí. De acuerdo, Elvan, que tengas muy buen día. Sí, gracias. Elvan, si estás bien, ¿ya te sientes mejor? ¿Segura? Sí, sí, estoy bien. Bueno, oye, cuando termines con lo de la boda, vas a ver que te voy a cuidar muy bien. ¿En serio me vas a cuidar? Por supuesto, ¿cómo crees que no? Sé que te va a encantar que yo te cuide. Vas a desear enfermarte para que yo te cuide. ¿Sabes algo? Te falta aprender muchas cosas sobre mí. Ya lo verás. Dime algo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me acompañas? ¿Que te acompañe? Ajá. Elvan, oye, no estoy preparado. En especial con esa señora ahí. No es lo mejor. La verdad es que no creo que vaya a estar presente, cariño. Porque no está de acuerdo con ese matrimonio. Sabemos que no aprueba esto. No está acostumbrada a que no la obedezcan. Ay, Jalice. Sí, pero es que siempre ha sido así. No cambiará. Eso es cierto. Sí. Bueno, Elvan, tengo que irme. Nos vemos. Muy bien. Me iré después de que lleguen los productos que faltaban. Y llevaré unas cosas a la boda. Claro, Elvan. De buen día. Igualmente, gracias. Nevin, que esas estén abajo, cerca de las mesas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Así es. La de la mesa de los novios blancas y las demás naranjas. Ajá. Mi Melek. Mi amor, ¿qué dices si vamos a dar un paseo tú y yo y nada más? Podemos andar a caballo. ¿Cariño? Tú no necesitas el permiso de nadie. Mi niña, ¿puedes ir arriba a revisar tu equipaje? Ve que falta. Sí. Señora, Melek tiene que ir al colegio. ¿De qué colegio hablas? Pensé que tenían una boda, ¿no? Hablé con su profesora. Podrá asistir, no se preocupe. Fue como si me hubiera dado una cachetada a Ela. Y peor aún, enfrente de alguien. Ni siquiera se preocupa por mí. Bien, Dudu, tranquila. Por favor, cálmate. ¿Por cuánto tiempo más planeas estar rogándole de esa manera? Hasta que lo entienda. Hasta que le haga entender cuánto lo quiero. Ya no lo sé. No sé qué hacer, nada me funciona. Parece que no importa cuánto me esfuerzo. Él siempre termina ignorándome y me da la espalda cuando quiere. No puedo olvidarlo. Espero que su enojo se pase rápido ya. Dudu, mira, yo te entiendo bien. Tal vez no te des cuenta, pero Yaya fue capaz de sacar a su esposa de su vida sin pensarlo por ti. Y creo que te está haciendo a ti lo mismo ahora. No me mires de esa forma. Debo ser sincera contigo. Tienes que ser más fuerte que nunca, amiga, porque estás en el lugar equivocado. Mira, le rogaste por amor y no funcionó. Te alejaste. Buscaste otro empleo para demostrar que puedes y que su dinero no es algo que te interesa. Y eso tampoco le importó. Entiéndelo ya. No tienes empleo y es por su culpa. ¿Y qué, Ella? Ya sé lo mal que está nuestra situación. No tienes que recordármelo. No lo tomes a mal. ¿Cómo lo puedo tomar? Eres una mujer hermosa y muy inteligente. No eres el tipo de persona que tenga que soportar esas cosas. En serio necesitas aplicar métodos que sean más efectivos. uaros. Mami. Ven aquí. Entra, entra. ¿Qué haces? No pude hacerlo. Tengo miedo. Tal vez nos estamos equivocando. Creo que tienes un retraso. He visto cómo te sientes estos días. Puede ser gripe. ¿Y si estoy enferma? Cariño, eso no tiene nada que ver. Mira, ya sé qué vamos a hacer. Vas a dejarla. Eh, la voy a poner aquí debajo, ¿de acuerdo? Relájate. Lo harás después de la boda. Estaré contigo, no tienes de qué preocuparte. No te voy a dejar sola. Gracias. Está bien. Buenas tardes. Buenas tardes. No me haces para nadie. Y tampoco ha sido una buena semana. No hemos sabido nada de Jalice aún. ¿Y nunca has pensado en juntarte con Jalice? Serías el padrastro de San Jalice. Se acabarían nuestros problemas. Ja, ja, ja. No me hace gracia. ¿Por qué? Se verían muy bien juntos. Ambos son personas fuertes. Y son de la misma edad. No juegues, Edad. Que no estoy de humor. Bueno, bueno, está bien. Es broma. No te enojes. Vine a hablar de un asunto serio. Te escucho. Mavi no conoció a su padre. El hombre la dejó y San Jalice está buscándolo. ¿Y qué? Hice que San Jalice ha estado buscando a ese hombre para sorprender a Mavi. ¿En dónde está ese hombre? No tengo idea. Intenté buscarlo cuando Ekim nació, pero desapareció por completo. Quizá murió en otro lugar en el extranjero. ¿Eso qué nos importa? Lo que digo es que podríamos encontrar a ese hombre antes que San Jalice. Alguien que siga nuestras órdenes, que trabaje con nosotros. Puede ser cualquier actor, alguien que le dé amor. Ese amor paternal que Mavi ha estado buscando durante tanto tiempo. Pero al mismo tiempo, alguien que pueda terminar con San Jalice. ¿Qué dices? Muy bien. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias. Adelante por aquí. Bienvenidos. Con permiso. Te felicito mucho. Gracias, Elván. Te felicito, Yaya. Así que sigues aquí. ¿No te habías ido? Perdona, ¿qué dices? Tu contrato se vencería esta semana. Escuchamos que te ibas a ir. Eso era todo. ¿Qué? ¿Qué? Basta, no es el momento Ay, por favor Vamos ya, ¿qué quieres de ella? La has lastimado demasiado Bienvenidos Hola, ¿qué tal? Adelante Bienvenidos Ven aquí, Yaya ¿Es cierto lo que dijo que te vas? Elban, no me pienso ir, calma Y si lo hiciera, estaríamos solo a unas cuantas horas de camino Ya consideré la distancia ¿Desde cuándo piensas eso? ¿Y cuándo me lo ibas a decir? Elban, por favor, no me hables con la misma actitud que Yaya ¿Ah? No me hagas sentir mal Yo... Te dije que no me podía quedar mucho tiempo Y que iba a estar aquí por unos meses Pero... Si quieres, puedes venir conmigo también Y si no... Vendré de visita Te veré, no pasa nada Vamos a estar bastante cerca Por favor, no llores, ¿sí? Vamos a poder No pasa nada Haremos todo lo que tú quieras ¿Haremos lo que yo quiera? ¿Ah? Claro Entonces tendré que pensarlo Oye, no me dejes aquí solo No conozco a nadie No te vayas ahora Bienvenido Bienvenido a la casa de la familia Feoglu, señor ¿Le ofrezco algo de comer o una bebida? Bueno, sí quiero de comer De acuerdo ¿Quiere comer? Tiene hambre, prepara de comer ¿Cómo te llamas? Negled Negled, bien, amigo Yo soy Bora ¿Y tú con quién vienes, eh? De hecho, estoy aquí Por gusto ¿De qué hablas? Así es No lo creo Tiene hambre, nuestro invitado Tiene hambre Quiere comer En esta casa nadie se queda con hambre No se preocupe Te ves hermosa Hermosa ¿En serio, Mavi? ¿Me veo hermosa? Como un hada Mavi No tengo cómo agradecer por tu ayuda No tienes que hacerlo Ahora somos como hermanas Cera Siempre busca tu felicidad A pesar de todo Siempre defiende tu amor ¿Te das cuenta Que este día solo se tiene una vez en la vida? Y para que no te arrepientas Habla con tu madre No es el tipo de madre Que tal vez pienses Su egoísmo Y las ganas de dominar Siempre quedan por encima De su amor por nosotros Ninguna madre Se puede negar a hablar Con su hija Vestida de novia No por ella Hazlo por ti misma Por favor Bueno Lo haré Muy bien Y las ganas de dominar Mamá, por favor. Hoy es el día más importante. Madre. Papá no está conmigo. No me dejes sin mi mamá también. No puedo, hija. No puedo estar a tu lado sabiendo que no vas a ser feliz. Estás cometiendo un error. Y yo no puedo celebrarte que cometas el error más grande de tu vida. Te dije que no apruebo su matrimonio. Y por eso he tomado una decisión. No me harás cambiarla. Desearía que me amarás tanto como te amas a ti misma. No me hagas todo. No me hagas nada. No me hagas nada. No me hagas nada. No te hagas nada. ¿Pero qué es? Un vestido. ¿Un vestido? Melek lo pensó. Nunca te vio en tu vestido de novia. Yo sí te vi, pero no mucho tiempo. Si te lo pones, tendremos una boda doble hoy. ¿Boda doble? Qué lindos son. Sería algo hermoso. Pero no es posible. ¿Por qué? Porque hoy es el día de Sera y Cabrug. Y ya han esperado mucho para tener este día. ¿Verdad? No podemos robárselos. Entonces, ¿hasta cuándo podré ir a su boda? Yo la quiero ver. Lo haremos otro día, ¿sí? ¿Qué dices? Amor, ya lo pensé bien, y es verdad. Hoy es el día de Sera y Cabrug. Dejemos que hoy disfruten de su momento. ¿Y cuándo seremos felices nosotros? Muy pronto, hija. ¿No es así, mi amor? Podemos tener una celebración juntos. ¿Qué opinas? Claro que sí, sin duda. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. De acuerdo. Mavi, te pido disculpas. Me emocionó la idea de verte vestida de novia, es todo, lo lamento. A veces soy más infantil que Melek. Pero vamos a regresarlo, tranquila. ¿Regresarlo? Sí. En primer lugar, nadie puede regresar. Un vestido que mi hija y mi amor me eligieron. Dije que no lo usaré hoy, pero no dije que nunca. ¿Cierto? Ah. ¿Qué planes tienes? Cuéntame, ¿en qué estás pensando, eh? Dime. No sé. ¿Debería decirte? Sí, claro. No lo sé. Ay, ya, dime. No te diré. No te diré. Dime, amor. Estamos aquí para celebrar el patrimonio de Cera. Sí, ya acepto. Sí, acepto. Acepto. Sí, ya, ya, ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!